¡Ajá! ¿Ese le gusta a Benzópez? ¡Julia! ¡Au Bicol! ¡Sí! Me mandaron a buscar Cuando yo confía en el mar A tocar a los hímenes La barra de la cantación Junto a los que me mataban ¡Oh! ¡Bueno, mamá! ¡Listo! ¡Dire el asco! Me mandaron a buscar Cuando yo confía en el mar Cuando caí a los hímenes Junto a los que me mataban La mayor detención ¡Ay! ¡Ay, mi hijo! ¡O fuimos, Kenny! ¡No lanzo! ¡Ay, Julián! ¡O se sabe! ¡Déjate a ver, muchachos! Y lo gana Todos los hímenes Pra la cantina Todos los hímenes подоб Cándina Euchas para colas con las chau예be Euchas para colas con las chau-chinas Con las chau-chinas Ay, y echas para colas ¡Ese lo vive! ¡Muy bien! Llegan a los hombres, desde los niveles, llegan a los hombres, por la chavo china, va pa' los rincones, por la chavo china, va pa' los rincones, va pa' los rincones, va pa' los rincones, va la chavo china. Bueno Chiquis Rodríguez, hermano, ¡me veamos! ¡Ay, eso que me toques! ¡Y yo sí! ¡Pero ponga la baile, prodigy! ¡Ay, eso! ¡Ay, eso que me toques! ¡Y yo! ¡Ay, eso que me toques! 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 ¡A tu dueño! ¡Ay, eso que me toques! 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 Gracias.